Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Memphis Fury de la banda Teddy Woppers antes que nada agradecerles a todos ustedes, también a los organizadores por la invitación básicamente nuestro estilo es el rockabilly, fusionado también con otros ritmos propios de los 50 y más atrás lo que nosotros vamos a estar presentando el día del evento es una fusión muy interesante parte de swing, rockabilly, rhythm and blues, algo también por supuesto de jump blues con un toquecito de ska, parte de esta propuesta hoy en día es presentarlo bueno con cierta frescura sabemos que el ritmo rockabilly pues es ahorita muy en boga en varias partes del mundo y pues parte de nuestra misión es esa, como músicos, como Teddy Woppers es pues traerle un poquito de alegría, de diversión, de baile a la gente creo que la constante en varias de las entrevistas que hemos tenido estamos presentando también, aprovecho el espacio para comentarles que estamos presentando nuestro primer EP, Ardiente Rockabilly, la constante es en todas las entrevistas cuál es la importancia de todas las personas que hacemos música hoy en día en nuestro país ante un escenario un tanto violento, un escenario un tanto de estrés creo que parte de la importancia que tenemos nosotros, de los que hacemos música pues es precisamente traer un poquito de diversión, de alegría, de buen momento pues cuando nuestro país lo necesita mucho y la verdad es de agradecer que se abran este tipo de espacios precisamente para mostrarle a la gente, a las nuevas generaciones como bien lo comentaban ustedes, algo diferente algo de lo que se puedan enamorar, algo que puedan escuchar y que puedan sentir pues en su alma, en su corazón la verdad estamos muy contentos nosotros como banda por este espacio y darles la oportunidad de mostrar un poquito de nuestra música no me quiero extender mucho, comentarles, agradecerles una vez más por la invitación nos pueden encontrar en Facebook como TeddyBoppers con doble T, doble P en Twitter como arrobaBoppersOficial y pues estamos a sus órdenes, muchas gracias por la invitación